Tropic Thunder. Pero, a ver, estoy de acuerdo, porque sí es cagadísima, pero ¿dónde está la polémica? Pues, es que como que para revisitarla, una palabra que creo que ni existe en el español, pero me gusta mucho porque es lo que es. Me metí a ver clips, el tráiler. Yo la he visto muchas veces, pero no había visto lo que está diciendo ahorita la gente con el contexto actual. Y muchos de los comentarios son, esta película no se podría hacer ahorita, ¿cómo se atreve Robert Downey Jr.? Esto claramente es blackface, etcétera, etcétera. Claro. Pero ni Friends podría hacerse ahorita. Pues sí. No, Friends no se puede. Sería canceladísima. Canceladísima. The Big Bang Theory, y esa no es tan vieja tampoco. Pero creo que volviéndola a ver, Tropic Thunder sigue aguantando. Y se ríe de sí misma. O sea, vaya, siento que es la gran diferencia, porque ellos mismos no se toman en serio. O sea, pero son ellos mismos, las estrellas. O sea, este concepto de estrella de Hollywood, este concepto de actores, ellos que son los que mueven la industria. O sea, si hay un tipo poderoso aparte de Ryan Reynolds, es Robert Downey Jr., si me entiendes. Aparece Tom Cruise también en la película en su momento. Que es un papelazo, porque es como esta parodia del productor de Hollywood. Es correcto. Que seguramente ellos lo conocen. Sí. Y deben estar cargados de risa, porque mira, le voy a hacer igual que él, ¿no? Que el jefe, ¿no? Y que nosotros no tenemos esa referencia. Ajá. Pero, o sea, desde ese lugar, me parece no personal. Es mi opinión, amigos, ¿eh? No me vayan a cancelar. Pero siento que se están riendo de ellos mismos, entonces vaya. Si tú te puedes reír de ti mismo, es válido. Es correcto. Y a quien no le gusta, pues que no lo vea nada más. Lo que sí estoy de acuerdo es reírse de los demás, a costa de los demás.